Hola que tal queridos amigos de la Cantina RD, espero que estén todos muy bien, quiero decirle que si usted es un nuevo talento y quiere promocionarse con nosotros un mensaje a ese número o un DM a la Cantina R.A.R.D. y listo, recibirá su promoción. Señores yo quiero antes de iniciar con el video que usted me diga que le parece el cambio de look de Ozuna, de la trenza o el cabello tejido y largo a este corte que está ahí en su pantalla, dígame que le parece en la cajita de los comentarios. Señores, el día de hoy le vamos a hablar sobre Santiago Matías, como él se titula el dominicano más influyente después de Freddy Sberagoico. Vamos a hablar sobre algunos temas que se han generado, vamos a hablar tanto del doping que el Pachá lo retó a él a que se hicieran y también la respuesta de Santiago Matías ante esta, pues la polémica tiradera del Pachá hacia su persona. También vamos a ver pues un mensaje que le manda a los foques Santiago Matías a Jesperl Promotion, que pues por lo visto se siente incómodo y pues le mandó un rafagazo tanto a Jesperl como a Químico Ultra Mega. Vamos a ver esos datos y también algunas primicias que da a los foques. Viene con película, viene con entrevistas nuevas y usted aquí lo va a ver. Vamos a iniciar de inmediato con el rafagazo que le mandó a Jesperl Promotion, que es en este video que usted está viendo aquí. Lo dejamos con el video. Nosotros ya no tenemos químico en carpeta, nosotros tenemos trabajo. ¿Quién tuvo la delicadeza? Le llamó fue Eric. Eric, y agregan hasta el vaina de bombón, el logo, la vaina, hasta bombón lo ayuda a vender fieta. Que quiero mandar tu mensaje, Jesperl, tú no eres manager, tú no eres manager, no estoy a hablar de que con un DJ, una gente que me cedí, tú no eres manager, manager Emilio Estefan y Pina y Sergio George, tú no eres manager, tú pasas agua, un jugo de chinola, un jugo rica, eso es lo tuyo. Quítate eso de la cabeza, que tú eres manager. ¿Y qué fue? Pero tú estabas bien ahora mismo. Jesperl fue parte de ese huevo de químico. Ay Dios. Porque bombón y químico hablan, yo no he hablado con químico y no quiero hablar con químico tampoco, porque yo soy muy real. Bombón es real, pero yo soy muy real. Y me quilla, la gente me la agradecía. Jesperl tiene que ver con ese huevo. Que también involucran a Mandrake en la jera, que Mandrake no está de tiempo para Europa. Que se puede hacer tú un fracaso de químico, de forzar tanto con Mandrake que joda su propia carrera. Porque tú podías agarrar Jesperl, manager, y hablar con químico, porque tú cerraste todo. No sé qué poder tú tienes por encima de químico, un pasa agua como tú. ¿Entendiste? Es de lo bueno. De decir, llamen a fulano y que es bombón, queremos llevar a Mandrake para proyectarlo. Porque Mandrake no vale un peso en Europa. Medio peso no vale. En lo inmediato no. Ojalá y mañana pegue despacito. Y el tema ese, el de, el de, o un gaspán le está y lo pegue él de nuevo. ¿Entendiste? Porque nosotros te llevamos a la mujer químico la última vez, le hicimos la visa a ella. No había problema de meter a Mandrake ahí. No hacen doping en los consulados franceses. Va a dañar la vaina. ¿Entendiste? No, por si había un miedo. ¿Qué problema? Entonces, Jesperl, deja de poner huevo. Que viniste aquí, viniste con un flow muy artístico, de que nos vamos por opinión con ustedes. Gran cosa. Gran vaina. Él lo dijo aquí, se dijo. Él lo dijo aquí. Él lo dijo aquí. Eso era crónica de una muerte anunciada. Él lo dijo aquí. No, yo no, no hay dolor. Tú lo sabías. Escúchame, no. No, es la ética de químico como hombre, porque Jesperl nunca viajó con nosotros. Ahí tú me entiendes. Ok, ya. Y yo creo y entiendo que si tú saliste del contrato de Visiguan, tú eres el que tiene que tener control de tu carrera. No, porque ya él es el dueño, no. Ahí tú me entiendes. Él pasa a ser el canadero. Es para que no ponga huevo mayúsculo, porque estos tigres se venden como prostitutas por dos pesos. Y al final siguen con la misma olla, siguen locales aquí y siguen consumimos bajo a mierda aquí. No sé la palabra, la palabra, la palabra así, no, por Dios. Coge tu cuerda, te altera, pero la palabra, por favor, ¿eh? Y yo opinando, yo no sabía que él se iba a poner así, yo pensé que él lo iba a contestar. Yo no lo he visto. Son malos. Ese tipo tiene problemas. Son malos. Son malos. Son malos. Son malos. Yo me voy a poner como Danilo con una macota que dijo Sergio Valle en la foca sin censura. Voy a anotar todo el malo. ¿Qué usted opina del rafagazo que le mandó Santiago Matías a lo foca a Yespell Promotion? Bueno, dejen en la cajita de los comentarios lo que usted opina sobre esta, la declaración o las palabras de Santiago Matías a Yespell Promotion. Y ahí el micrófono le dio un tablazo al doctor. Yo no sé si usted se percató de esto. Bueno, ahora vamos a ver la respuesta de Yespell Promotion para Santiago Matías. Y es que Yespell Colgó este video que usted está viendo ahora mismo, el cual les lo voy a dejar para que lo vea y lo escuche más adelante, en su perfil de Instagram. Aquí vemos que es a lo foca que está pues en sus inicios, en una entrevista. Vamos a ver el video y luego vamos a ver el caption que le puso Yespell a esta publicación. Vamos con el video. Luz y detalle, ¿qué estás haciendo tú con tu página de internet? Bueno, primeramente estoy metiendo mano en lo que es el diseño, terminándolo. Y apoyando a todos los talentos que hay aquí, fuera del país, también en Dominicana. Perfecto. Sabemos que hay un sinnúmero de artistas que tú estás moviendo. Bien, este fue el video que colocó. Señores, Santiago Matías se ve diferente, muy diferente. El progreso es heavy, dime si se me nota. Señores, vamos a ver ahora, a leer el caption que le puso Yespell Promotion a esta publicación que él hizo en su perfil de Instagram. Eso fue como respondiéndole a Santiago Matías a lo foca. Y dice, si tú lo lograste con esa raquiña, yo lo puedo lograr pasando agua a lo foca. Pues ahí está que yo a lo foca, Santiago Matías García. Ahora le dicen Santiago Raquiña. Esto lo utilizó como hashtag y puso varias ratas. Esto es diciéndole ratas a Santiago Matías. Señores, ahora vamos a pasar con el tema de El Pachá y Santiago Matías. Que El Pachá dijo que Santiago está en droga y que él, pues, los reta que se sometan a un doping. Entonces, Santiago Matías aceptó el reto. Pero primero vamos a ver una entrevista que le hicieron al Pachá, donde él dice esto. O sea, aparte de que lo dijo en su programa, también lo dijo en una entrevista. Que él, pues, se somete a un doping con Santiago Matías a lo foca. Vamos a ver este video y a escuchar lo que dice El Pachá. Para que usted entienda de lo que le estamos hablando. Vamos con el video. Lo de a los foques que lo han sobredimensionado. Yo no tengo nada contra ese muchacho. Él tuvo una buena idea. Pero ¿qué artista pegaba a los foques? ¿Qué disco pegaba a los foques? O sea, él canta, él baila. ¿Qué él hace? El productor. Que tiene una paginita de internet que ya ha tenido trascendencia. Pero ese muchacho lo han puesto como... ¿Tú sabes lo que decir? Es un muchachito loca. Es un muchachito que está en droga. ¿Tú sabes lo que el muchachito decir que era el nuevo Freddy Baragüe? ¿Tú sabes el... No, no, no. Tú sabes el peso. Es un muchachito que tiene problemas. Yo le invito a que me hagamos dos, Peñal y yo. Porque aquí lo que va a encontrar es rollo habichuela. Y mucha agua, que es lo que yo bebo. Pero ese muchacho tiene problemas, serio. Entonces yo no tengo nada contra él. No quiero que malinterpreten. Y qué bueno que un muchacho joven de barrio, sin estudios, sin preparación, haya logrado cristalizar un sueño. Y hasta aquí el video del día de hoy. Pero no olvides suscribirte a este canal en el botoncito rojo que está ahí abajo, si aún no te has suscrito. Después de que te suscribas, activas la campanita para que recibas una notificación siempre que subamos un video. También síguenos en las redes sociales. Entra a Instagram como a la cantina R.A.R.D. El enlace de Instagram está en la descripción de este video. Dale, que te esperamos. Será hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!